Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Ya esta es la tercera vez que, a ver, no es la tercera vez que grabo esto, sino la tercera vez que ya voy grabando seguida, en plan... Acabo de grabar Buenos Aires, Pastel Memory, ahora estoy grabando Watashi y Tenshin, pero eso, ahora os lo digo. Estamos en mi opinión sobre Watashi y Tenshin, otros animes de esta temporada. Eh, como dije, iba a hacer los vídeos separando, iba a hacerlos todos juntos, porque si no sería muy largo y muy pesado, así que mejor lo diría. Así que eso, voy a comentarlo. Eh, Watashi y Tenshin, Gua Mayorita, ¿qué opino? A ver, es un buen anime. Así que claro, es un buen anime muy gracioso. Obviamente es de Lolis, este año, ese era como el anime de Lolis, este año, o sea, este año era de Lolis, sí o sí. Y... pues, a ver, está bastante bien. Sobre todo, o sea, más, 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 más de comedia, más, pero más de comedia. Y nada, o sea... Es que no sé qué decir. No sé qué decir porque es que, entre otras cosas que quiero decir, que luego se me olvidan y... Y no sé, no sé, no sé. Pero, en fin, tenemos a nuestras cinco personajes. Hanna... Eh... Hina... Bueno, Hinata. Hina, no, Hina es de Domestika, que me equivoco, lo siento. Hinata... Eh... Noa... Kanon y Koyori. Y, obviamente, la Onesan, que es... Un... Espérate. Espérate. ¿Cómo era? Inhala. ¡Miane! ¿Vale? Es que está el puto meme de... Inhala y luego gritas... ¡Miane! Y ya está. Y te sale. Perdón. Jeje. Ay, quería que hacerlo, lo siento. Quería que hacerlo porque si no, me quedaba con las ganas. Ay, yo lo voy a posicionar. ¿Qué te puedo hacer? Jeje. En fin. Eh... Guatari Tenzin, una mayorita, es un buen anime en general. Eh... Tiene sus partes de comedia. No he visto ninguna parte triste. Y es como más caricatura infantil, ¿vale? Alguna caricatura infantil. O sea, en plan, para género infantil me lo refería, pero no es género infantil. Pero bueno. Que eso. Que... El primer capítulo, como vemos, eh... Bueno, Miane, o sea, Miyako, es una chica que está en la universidad, es tímida, no tiene amigos, no tiene, creo. O sea, no, casi no. Iba a decir casi no tiene amigos. No, no tiene amigos en general. Y, y nada, trabaja de costurera, bueno, diseñadora de ropa. Bueno, sí, diseñadora de ropa. Y tiene a su hermana pequeña, eh, Hinata. Eh... Un día, en el primer capítulo, como se ve, eh, conoce a una amiga en la otra casa que es Hana. Y cuando la ve, eh, Miyako, la primera vez, se queda en plan diciendo, es un ángel. Por su cara y todo, dice, es un ángel. Y nada, de repente ahí ella prepara dulces y todas esas cosas para que se pusiera su ropa en plan tipo cosplay. Y nada, se deja, se deja, porque cuando vemos a Hana le gustan montar los dulces. O sea, se vuelve mansa cuando come dulces. Y encima Miyako se prepara muy bien, así que todavía más. Y luego, al final del primer capítulo, vemos a A, que aparece una chica al lado, se muda, y es Noa. Y obviamente Miyako se había disfrazado y había hecho, ¡Guay, Lili! Y... y la descubren y todo eso. Así que, nada, desde ahí se hace... son tres amigas ya. Están conociendo, van yendo más a casa. Y básicamente es eso, o sea, en plan, la trama no es muy complicada. Es en plan, nos disfrazamos, o sea, es venir a casa, nos divertimos, comemos, nos disfrazamos, tomamos fotos, y ya. Pero... Pero está bien, después ya empiezan a conocer a Kanon y Koyori. Kanon y Koyori son las... Son las... ¿Cómo se decía? Ahí no, esa es la palabra. Los delegados, ¿delegados serían...? Sí, delegados de la clase, y todas esas cosas. La gente confía más en Kanon que en Koyori, porque Koyori es como un poco torpe y confían más en Kano. Pero eso, a mí me encanta la historia que cuentan de Kanon y Koyori, porque cuando eran niñas que Kanon no podía coger un globo, y Koyori se arriesga y lo coge, o sea, se cae y lo coge el globo. Y se lo da a Kanon y desde ahí son súper amigas, y todas las cosas. Me da pena de que, eso sí, me da pena de que Kanon y Koyori apenas hayan aparecido. Tres capítulos, en plan casi enteros, pero que no han aparecido en varias, pero en plan, yo que sé, dos minutos o menos, por ahí, en total. Y yo en plan de llorando, porque yo pensé que iban a salir las cinco y todas esas cosas, pero se han salido solo Noa, Hana y Hinata, las tres, y de vez en cuando salían de fondo por ahí, en algunas zonas Karnikoyori, y eso. Luego tenemos también, se nos presenta otra, otra más, que es Kanon, perdón, Kanon, uy, me he equivocado, que es Matsumoto, que es como, según ella, dice que es la amiga de Miyako. Cuando van a visitar a Miyako a la universidad, Noa, Hana y Hinata, van a visitarle, van a visitar a Miyako, bueno, Miane, Miane, vais a dejar, es que Miyako me suena raro, tío. A Miyako, van a visitarla, y nada, conocen tal Matsumoto, y Miyako no es alguien es, y después sabemos que es una stalker, que está obsesionada con Miyako, que la conoces de segundo, Segundo tendría que ser de bachirato, no sé, por ahí, pero que ahí la conoces, hace super amiga de ella, pero que ella no sabe nada, y eso, es muy, muy gracioso, se podría decir. Y también como se cuela en casa, y todo flipando ahí, Miyako, ¿cómo te has metido en casa? Y le dice, tu madre lo ha dejado porque le ha dicho que somos amigos, y ya está. Ya sabéis, niños, si queréis colgar en casa de una persona, decir, soy su amigo, y ya está. No, mentira, no hagáis eso, no hagáis eso, no hagáis eso. Pero eso, que está bastante bien, luego también nos presenta a su hermana pequeña de Matsumoto, Yu, Yu es la más kawaii, la más kawaii, entonces es incluso más pequeña que las otras cinco. Es super kawaii, con su perrito Miyako, ya sabéis por qué es el nombre, ¿vale? Y cuando hace el, bam, a ver si lo, a ver si me acuerdo, porque he dicho varias cosas también de que iba, en plan de, de cosas, en las, en las de esto, en los otros videos que he grabado, y al final me lo voy a olvidar y no lo voy a poner. Pero eso, quiero poner lo de, en plan, bam, de Miyako a su perrito, perdón, de a su perrito, Yu, a su perrito, me raya. Y, pues, ¿qué más decís? Que, a ver, yo en general lo tomo una buena serie. Si le quieres echar unas risas y todo, esta es tu serie. Las risas intensas, pero intensas, intensas. Y, ¿qué más? El capítulo 12, que lo vi, era, más bien, digamos que era casi tres cuartos del capítulo, eran canciones. O sea, como era la obra, ¿no? Eran las canciones cantando ellas cinco. Y es triste la historia del capítulo 12, porque es muy triste la, 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 la historia, la obra. Y las canciones también, hay partes de que, o sea, lo prometo, yo cuando he escuchado las canciones, ya parece que casi, o sea, estaba casi llorando, porque eran muy, muy bonitas y muy sentimentales. Y es que me llegaron al kokoro muy fuertemente. Y yo estaba en plan de, por favor, uy, perdón, que pare ya, por favor, que pare ya, porque es que voy a ponerme a llorar aquí en Bojalta. Bueno, pero eso, es muy, fueron muy bonitas y después lo de, lo de que Miyako, la, todo el mundo la conoce a Miyako, la de su clase, diciendo las cosas que había dicho Hina. Ay, qué bueno. Después tiene que dar a todos la mano y de repente dice, no, Kano, no, Kano, no. Y se vaya, porque si, claro que está aguantando mucho tiempo aquí y de repente aparece Hinata y dice, eh, está muy famosa Miyake, Miyake, y de repente dice, eh, Hinata, qué haces aquí, y dice, es que Miyake se ha ido al baño. Y dice, no, nada, no, nada, 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 nada. Y luego dice, Noah, y Hannah, se ha escapado. Y tú como en que cajone. Te van a buscar, la encuentra, Hannah y todas esas cosas. Muy bonito al final. luego dicen que tienen que quedar, todas se van a casa para celebrar lo de la obra y ahí acaba el capítulo, no es mal, es bastante bien, lo que digo, igual que otro, o sea, dudo que haya una segunda temporada de Watashi Tenshin, porque normalmente también las del, bueno no, no te creas, o sea, yo diría que en porcentaje un 40% de probabilidades, o 45, de que haya una segunda temporada, porque yo que sé, hay otros de lolis que han puesto incluso una segunda temporada, o sea, en plan de Watashi Tenshin, es muy difícil, es muy difícil, lo digo, lo admito, y además el manga va a un ritmo más lento, o sea, ha puesto un 6, creo, 5 o 6, por ahí, o sea, todavía ha faltado mucho, y creo que ha cambiado hasta el 4, o sea, no sé, hasta el 4, no me ha habido mucho caso, pero el manga creo que va un poco más lento, ¿vale? Y eso, o sea, es 40 o 45 de que haya una segunda temporada, habrá que esperar muchos años o sí, dos o tres años por lo menos, no, no creo que es un año, o sea, dos o tres años, o sea, de dos va, de dos a cuatro años por lo menos, en que pueda que haya una segunda temporada de Watashi Tenshin, o sea, es que es muy complicado, pero hay una opción, hay una probabilidad, hay una probabilidad de que haya una segunda temporada, así que nada más, aquí me despido, nos despidimos también de Watashi Tenshin, decirme en los comentarios que habéis opinado de este anime, si os ha gustado, si no, alguna crítica, si os ha gustado que os habéis comentado aquí los avances, y nada más, espero que os haya gustado, ¡Hasta la próxima!